En el Centro de Apoyo Multilingüe puede consultar en 11 idiomas. ¿Qué tipo de consultas se pueden hacer? Por ejemplo, las siguientes consultas. No puedo leer las cartas que me llegan de la municipalidad. Estoy buscando un hospital. Quisiera que mi niño vaya a la guardería. Quisiera ingresar a la escuela secundaria superior o a la universidad. Estoy buscando un trabajo. La información que usted necesite, nosotros se la averiguamos. Por favor, llame al Centro de Apoyo Multilingüe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!